Bueno, llegamos ahora en el área de estudios sociales, en esta ocasión vamos a recordar el tema que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto sobre la creación, cómo se crea un cantón, o cuáles serían las condiciones que se necesitan para que un cantón, o sea se dé el nombre de que es un cantón, ya pues no, entonces vamos a ver aquí, decimos que una de las condiciones que debe de tener para la creación de un cantón, debe tener una población, ¿no?, mayor a 50.000 habitantes, ¿verdad?, ya en su territorio, ¿no?, ya de esa población por lo menos, dice, 10.000 personas deben de vivir lo que es en la ciudad, o sea en donde es lo que es la cabecera cantonal, donde por ejemplo que haya, que esté, digo este, ese lugar más poblado, pues no, entonces también decimos que contar con un territorio suficiente, dice, para toda la población, ya, también podemos decir, ¿no?, dice que también tiene que reunir los recursos económicos para cubrir los gastos que permitan establecer, sí, y atender los principales servicios públicos, en este caso sería por ejemplo lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es este, el alcantarillado, que eso es lo primordial que necesitan, ¿no?, lo que es en una, este, en un cantón, pues no, y a su vez presentar una solicitud firmada, dice, por la mayoría de los vecinos, ¿no?, y a lo, y esto que sean de mayor edad, también decimos, ¿no?, que para la, este, para que, y voy a ver, ¿no?, cuáles serían las características que tendría lo que es una parroquia, dice, voy a leerle, pues no, dice, cada cantón tiene una ciudad central conocida como cabecera cantonal, esta a su vez está formada por parroquias urbanas y rurales, ¿sí?, la cabecera cantonal es el territorio más grande de la, de mayor importancia, ¿no?, en el cantón, ¿sí?, en el cantón se encuentran oficinas públicas como registro civil, el municipio, ¿no?, también hay hospitales, colegios, iglesias, parques, pues, y así dice como los barrios y las parroquias tienen semejanzas y diferencias, ¿no?, los cantones también se parecen en algunos aspectos como sus tradiciones, costumbres, actividades productivas y clima, pues, ¿no?, y se diferencian, por ejemplo, en su historia, en su fecha de fundación, en su himno y en su bandera, como usted pudo ver también, este, hay algunos que enviaron su investigación, pues, ¿no?, pusieron una bandera, el himno, y como usted se pudo dar cuenta, en eso hay mucha diferencia, porque la bandera de aquí, de Guayaquil, no es igual a que la de San Borondón, tampoco es igual a la de Daule, tampoco lo que es el himno, pues, ¿no?, entonces cada cual varía, pues, ¿no?, y a su vez también lo que es la fecha de fundación, ¿no?, en qué fecha se, por ejemplo, se nombró cantón, en qué fecha se fundó, ¿ya?, entonces a eso se refiere, pues, ¿no?, y a también con lo que son las costumbres y tradiciones, ¿no?, porque es algo que va enlazado, pues, ¿no?, por ejemplo, yo podría yo hablar aquí sobre lo que es el cantón Guayaquil, pues, ¿no?, podríamos decir que lo que es el 25 de julio, en donde es la fundación, ¿sí?, en donde es la fundación, hay fuegos tradicionales, ya sea en barrios, ¿sí?, tanto así que, lo que es en la avenida 9 de octubre, hay lo que son los desfiles, ¿sí?, ya comparsas, ¿no?, de diferentes academias y todo eso, ¿no?, así podría yo también decir lo que es Daule, pues, ¿no?, Daule también tenemos, ¿no?, que en este mes también tiene lo que es la fundación, ¿sí?, su fundación en este mes, a la vez también que he escuchado también, ¿no?, he estado en esas fiestas, ¿no?, pero sí podría decir, ¿no?, que también es, este, hay juegos tradicionales, hay desfiles, ¿no?, pero ahorita no podría yo decir, hay precisamente, porque como estamos en confinamiento todavía, entonces, si es que se hace eso, no puede ser con las medidas de seguridad, pues, ¿no?, también podría decir también lo que es en San Borondón, ya lo mismo, ya, entonces, con lo que corresponde a todo este tema, voy a enviar lo que es una actividad en la cual usted va a trabajar en esto, pues, no, y es lo que le quería yo decir, ¿no?, entonces trabajamos esta actividad y con esto concluimos lo que es en el cantón para dar apertura a otro lado, allá, entonces, y a su vez le voy a, este, a enviar una investigación, pero eso solamente lo va a hacer lo que es en el cuaderno, ¿no?, no quiero hacer nada de que sea muy aparte, ¿no?, entonces vamos a hacer una pequeña investigación, pero solamente quiero nombres, nada más, no quiero que me hagan concepto de cada uno de ellos, no, entonces ya voy a enviar lo que es la tarea, ¿sí?, que es parte de la investigación, ¿listo?